Hola mis corazones, esperamos que se encuentren fenomenal Con nosotras es una gran bendición tenerte aquí Por los que uno nos conocen, yo soy Unaika Y ya Unai, y sean bienvenidos a Corazones Semelos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper contentas, súper emocionadas Porque últimamente nos han aparecido muchísimos videos abordando acerca de un tema en específico Y esta más y nada menos de que Cuba fue declarada el estado número 33 de México Lo cual nos trae súper sorprendida porque no habíamos escuchado nada al respecto Y queremos saber qué opinan Señores, la verdad la temática de este video está bastante buena Aún no conocemos las razones y las afirmaciones del por qué están ya diciendo esto Y creo que el video lo puede aclarar Para el que no lo sepa, nosotras somos cubanas Claramente que vivimos aquí en Cuba específicamente Llevamos alrededor de dos años reaccionando a México Y es verdad que hace un tiempo estuvimos reaccionando específicamente a esta temática Pero en esta ocasión ha cogido muchísimo más auge Y queremos saber cuáles son las razones de esos creadores Para afirmar que Cuba es el estado número 33 de México Recuerden siempre que en la descripción le vamos a dejar los enlaces del video y del canal de esos creadores Pero antes de comenzar no olviden muy importante suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Cuba está cada vez más próxima a ser anexada a México Los Estados Unidos mexicanos, país más conocido como México Están divididos en 32 entidades federativas Entre las cuales hay 31 estados libres y federados Y la Ciudad de México, la capital del país A su vez los estados están divididos en 2.459 municipios En total viven 132 millones de personas repartidas en todo el territorio mexicano Además podrían agregarse alrededor de 11 billones de personas más en la población de México Esas personas viven en un territorio de 110.000 kilómetros cuadrados En una isla que está a solo 300 kilómetros de las costas del estado mexicano de Quintana Roo Tan cerca y tan lejos Estamos hablando de ni más ni menos que Cuba Así es, el país más grande de las Antillas podría convertirse en el estado número 33 de México Los cubanos están en una verdadera encrucijada Pueden continuar viviendo como hasta ahora Con un bloqueo comercial que no les permite alimentarse dignamente ni acceder a los medicamentos básicos La otra opción que se les ofrece como salida a esta crisis es anexarse a los Estados Unidos Desde la Casa Blanca insisten en incorporar a Cuba dentro de su territorio para ganar dominio en el Bar Caribe E interferir libremente en todos los asuntos de la isla Sin embargo, existe un grupo de cubanos que encontraron una tercera solución Debido a la extensa historia que conecta a la isla caribeña con México Las constantes ayudas recibidas por parte del gobierno mexicano Y a la buena imagen que tiene López Obrador en la población Lanzaron la iniciativa para que Cuba sea anexada a México Wow, mis corazones, muy fuerte las noticias Porque la verdad hay muchos puntos, muchos temas En los que se pudieran abordar acerca de este tema Empezando que aquí recalcan claramente la situación La que vive Cuba, yo creo que desde el triunfo de la revolución Con el bloqueo económico tanto externo como interno Como decimos nosotros Porque también tenemos muchísimos problemas propios del país Señores, es verdad que Cuba está pasando por las crisis De las más, más grandes, incluso las personas mayores Dicen que en el periodo especial Que fue la época más crítica que vivió Cuba Dicen ellos, muchos afirman que este está muchísimo peor Se pueden imaginar, donde no hay comida No hay fluido eléctrico No hay medicinas Hay crisis y necesidades en todos los ámbitos En los que ustedes se puedan imaginar Y es verdad que se está tratando de hacer muchos esfuerzos Como para salir del bache en el que estamos señores Pero al parecer es imposible cada día la situación En vez de mejorar Lo que se aprieta se pone más difícil Y gracias a Dios que hemos recibido Ayuda de muchísimos países En especial señores Y de los primeros que siempre brinda la ayuda Es México O sea que de cierta forma en cuanto a las relaciones Entre ambos países Yo creo que México ha sido El más, más, más cercano a Cuba Mandándonos donaciones Que de hecho hemos hecho videos aquí en el canal Mostrándole las donaciones de México Que llegan, los productos Quizás que aunque no son regalados Sí también llegan a nuestras tiendas aquí En fin, que es verdad que de cierta forma En los últimos años Cuba y México han tenido un acercamiento Muy, muy importante Sí señores, a mí yo digo De que últimamente como bien mi hermana decía Cuba se está alimentando de puros productos mexicanos Porque íbamos a la tienda Y yo decía Oye, casi el 90% de los productos Que están cayendo a vender Son de México Y así sucedía Cuando viajábamos a otras provincias Yo digo Se nota ya Como las relaciones Entre Cuba y México Están más fuertes Que en tiempos anteriores Y ya la verdad De que esos temas A lo mejor Sí se han platicado en Cuba Pero no por la televisión Sino en la calle Como que la única solución Que tenemos Es anexarnos a otro país Porque como que la situación Ya no avanza más Y bueno Y ahora que afirmen todo esto Nos deja bastante impresionados ¿Qué opina el gobierno mexicano al respecto? ¿Podría ser posible esta anexión de Cuba a México? Ahora te lo contamos todo El presidente mexicano Andrés López Obrador Tiene un plan para ofrecer protección y seguridad a Cuba La idea es resguardar y cuidar a este país De las manos de Estados Unidos Que en reiteradas ocasiones Se ha querido quedar con su territorio Para volverla una colonia más México históricamente ha sido solidario con Cuba Siempre se ha comportado como un hermano mayor Durante la crisis sanitaria El gobierno mexicano envió medicamentos Respiradores Y otro tipo de maquinaria hospitalaria Para que los cubanos pudieran sortear La enfermedad que azotaba a todo el planeta Y actualmente el presidente López Obrador Sigue enviando alimentos Y otros suministros esenciales Para la vida de los isleños Por ese motivo Los cubanos no ven con malos ojos La posibilidad de anexarse a México En un futuro no tan lejano De esta manera Podrían matar dos pájaros de un solo tiro Señores, les voy a decir una cosa Veo más fácil que Cuba se anexa a México Que con Estados Unidos Obviamente Porque Cuba y Estados Unidos Son como el agua y el aceite Aunque ustedes no lo crean En Cuba se vive En política Políticamente En Cuba se vive así Y entonces Como Cuba y México se llevan tan bien Somos tan hermanos Nos entendemos mejor Las posibilidades Son más para México Y aunque igual Considero que no es que Nos vamos a convertir ya En México Sino es que ya es tanto El acercamiento mutuo Que existe entre ambos países Y de cierta forma Ya es tanta la dependencia Que tenemos en muchos aspectos Ya con el país mexicano Que yo creo que Ya es como que vital México En Cuba No sé si me hago entender Es como que ya No es que dependemos del todo Pero sí México es súper importante Para Cuba Y ya es como que Prácticamente Estamos de cierta forma Tan unidos Tan compenetrados Que prácticamente Ya ahorita Vamos a parecer Un solo país Pero con De cierta forma Cada uno con su cultura Cada uno con su forma de hablar Entienden lo que les digo Pero en mi opinión Señores Yo a México Lo amo y lo quiero O sea Y si existe una solución No es vender la patria Pero si existe Alguna forma De no sé De vincular ambos países Para que se potencien Económicamente juntos Crezcan juntos Nosotros vamos a estar encantadas Porque sabemos De lo que es México Y de verdad Que en la situación En la que está Cuba Actualmente es súper penoso Ojalá Logren encontrar Alguna estrategia Algo que Haga salir Este país adelante Porque es que Ya las esperanzas Cada vez más Se van perdiendo Porque llevas la vida entera Esperando un cambio Que no llega Un progreso Que no acaba de llegar Y verdaderamente Ya llega el momento En que el cubano dice Vamos a pedir ayuda De algún lado Tiene que venir De cierta forma Un empujón Para poder salir De la situación En la que estamos Y es interesante Y yo digo a veces Que fuera de Cuba Sin México Porque México Es el que está alimentando A Cuba Y lo digo así Incluso México Está trayendo programas Se está sembrando vida A Cuba Como que Ya están trayendo Proyectos en México A implementarlos aquí en Cuba No es solamente enviar comida Sino proyectos No sé Ideas Que se están aplicando En México Que han tenido beneficios allá Y lo quieren Implementar en Cuba A ver si tiene El mismo resultado También Y están llevando Médicos cubanos A trabajar A México O sea que De cierta forma Como que Se está creando Un vínculo Y un flujo De cierta forma De mexicanos Para Cuba De Cuba Para México Y así que ahorita Vamos a ser prácticamente Una sola nación Literal Se librarían Del gobierno Actual cubano Y por supuesto Se desharían Del constante Hostigamiento De Estados Unidos Con el consiguiente Fin del bloqueo Comercial Que no les permite Progresar económicamente Y lo sume En la pobreza Si se volvieran Mexicanos Estos isleños Podrían solucionar Todos los problemas Que los aquejan Desde hace décadas Además Muchos cubanos Expresaron Que se sentirían Muy dignos De ser representados Por un presidente Como López Obrador O Claudia Sheinbaum Los progresos Consiguidos Durante el último sexenio Han trascendido Las fronteras De México Y por supuesto Han llegado Hasta Cuba Por eso Ellos estarían Muy contentos De verse beneficiados Con los avances Económicos Sociales Y políticos Consiguidos Por el gobierno De Molina A finales del siglo XIX Cuba Pasó a formar Parte de los Estados Unidos Cuando el ejército Estadounidense Le ganó una guerra A España Para echarlos De la isla Con el tiempo Cuba logró Librarse Del dominio De Estados Unidos Sin embargo Desde la Casa Blanca Han seguido Intentando Anexar La isla caribeña Y una de las estrategias Fue el bloqueo comercial El plan Era que nunca Pudieran llegar Alimentos Ni otros insumos Básicos Hacia aquel país Hasta el punto En que Cuba No iba a resistir Más Y por ende Los mismos cubanos Les iban a terminar Pidiendo a Estados Unidos La anexión Pero Cuba Ha pasado Por tantos momentos Difíciles Que prefieren Todo esto A formar parte De un país Que se dedica A acabar Con las otras culturas A ver señores También Un poquito Aclarar Aclarar una cosa Políticamente Volvemos Y repetimos Cuba Y Estados Unidos No se llevan Pero Han hablado Tan mal Una vida entera En Cuba De Estados Unidos Que al final Los cubanos Se van para Estados Unidos Para nadie Es un cuento La migración Que hay Tampoco es que vamos a decir De que los cubanos No prefieren No quieren ir para Estados Unidos Cuando la migración Te dice lo contrario Porque todo el mundo Se está yendo Hay que ser sinceros Señores Se están yendo Para Estados Unidos Pero hay cubanos Como nosotras Que amamos a México Y si nos encantaría Formar parte de México Porque sabemos Que es un país Que nos ha ayudado Tanto en las buenas Como en las malas Y eso Uno lo debe Valorar muchísimo Así que ese es Mi punto de vista Porque también Y también En el video Hacen Que claramente Es muy respetable Yo creo que A nivel mundial Se tiene Muchas opiniones Acerca de la situación De Cuba De su política Con Estados Unidos Y en fin A nosotras En la historia de Cuba En la escuela Te enseñan una cosa En el extranjero Se dice otra Totalmente Contraria En fin Que hay muchas opiniones Y encontrar Una verdad Es un poco complicado En el mundo de hoy Pero señores En el video Hacen como un poco De recalcar De que la mayoría De los problemas De Cuba Son a causa De Estados Unidos Del bloqueo Que es verdad O que hacen Muchísimos problemas Pero no se habla También De la cantidad De problemas Propios internos De falta De una verdadera Conducción Del país Han cometido Muchísimos errores Por parte De los que nos dirigen En que verdaderamente No considero Que tengan La capacidad Para hacerlo Y muchos De nuestros problemas También se deben A eso Porque incluso Ahora cuando Implementaron Las famosas MIPIMES Como tú te explicas Que ahora el privado Tiene más cosas Que el Estado En fin Que son problemas Que surgen Internamente Y que si Estados Unidos También nos ha afectado Económicamente En la parte De la política Pero que pasa También está La cara de Estados Unidos Que es la que no le gusta A nuestro gobierno Que de cierta forma Tiene políticas A favor De la migración Cubana Aunque el gobierno Te diga Cosas negativas Acerca de los Estados Unidos Al final La población cubana Sigue yendo para allá En fin Que por cuestiones De política Es verdad Que Estados Unidos De cierta forma Perjudica mucho al país Pero al final Tiene leyes De que le da prioridades Al cubano En su territorio Y la población cubana Emigra hacia allá En fin Que es un tema Súper complicado Súper delicado Había que aclararlo Porque es verdad Que nuestros problemas No se basan Solo en Estados Unidos Hay muchísimo Más detrás De todo eso Exacto Con las otras costumbres Y por supuesto Con las economías De los países Que domina Así lo demuestra Puerto Rico Que si bien No es formalmente Un estado más Es una especie De protectorado Que actúa Como si fuera Parte del territorio De Estados Unidos Tiene los colores Invertidos De la bandera cubana Esto quiere decir Que los puertorriqueños Son considerados Ciudadanos estadounidenses Pero no cuentan Con los mismos derechos Que el resto De los nacidos En los Estados Unidos No tienen la posibilidad De participar En las elecciones Presidenciales Ni con el voto Ni como candidatos Mientras tanto La población Está condenada A la pobreza Y la marginalidad En pocas palabras Puerto Rico Es una colonia En esos años En que Cuba Todavía pertenecía A los Estados Unidos México intervino Para que la isla Ganara su libertad En 1895 Durante el Porfiriato El Senado Mexicano Hizo algunas intervenciones Con la intención De anexar Cuba al territorio Y arrebatársela Al gobierno estadounidense En ese momento El entonces secretario De Relaciones Exteriores Mexicano Ignacio Mariscal Se reunió Con un grupo De cubanos Que veían Con buenos ojos La anexión A México Todos ellos Empezaron el desarrollo Del conocido Plan Cubano Este plan Consistió Repartir folletos En Cuba En los que fomentaban Su unión A la República Mexicana En este folleto Se alentaban A todos los cubanos A luchar Para que todo El plan suceda Con éxito Ya que sería La única manera De evitar La anexión A los Estados Unidos Cada vez más Cubanos Se sumaron A esta iniciativa A través de Imprimir Y repartir Los folletos El movimiento Se hizo tan grande Que incluso Algunos de los folletos Fueron enviados A la prensa Estadounidense Y en todo ese país Se hablaba De que Cuba Iba a ser mexicana Dentro de poco tiempo Señores Nos vamos enterando De ese plan Ahora mismo Con este video Así mismo Porque es que Nosotras Venimos dando La historia de Cuba Claramente De nuestro país Aquí en Cuba Se imparte La historia de Cuba Desde la primaria O sea Desde que comienzas De cierta forma La educación Desde que el niño Empieza a ir a la escuela Ya se está enseñando La historia de Cuba Y de hecho Estamos en la universidad Y todavía Se da historia de Cuba Es como que lo mismo Lo mismo Lo mismo El cubano Que no se sepa Su historia Es porque no quiere Porque te la dan Hasta por gusto Hay que decirlo Nosotras actualmente Y mira que llevamos años Estudiando la historia de Cuba Y jamás En ningún libro De historia de Cuba Créeme que soy concursante De la asignatura Historia de Cuba En mi vida He visto Hablar sobre esto De verdad Que por primera vez Me estoy enterando En este video Y para que vean Que uno nunca lo llega A saber todo Y de cierta forma Igual las historias Se cuentan Como el país Y quien la escribe Lo percibe Porque nos hemos enterado Con un ejemplo En la historia de Cuba Claramente Está la influencia Tanto de los españoles Como de los Estados Unidos Y en España Se cuenta Una historia De Cuba Totalmente Contraria Como lo cuentan En los libros De nosotras Entonces En fin señores Que todo va también Independencia De la persona Que lo observa Que escribe la historia Pero bueno No me parecen mal Esos folletos Porque es verdad Que hay cubanos Que no conocen En sí a México Y sería una buena oportunidad Para que lo conocieran Yo creo que El presidente de México Y el de Cuba Deberían sentarse Y decir Mira la presidenta La bueno La presidenta Vamos a hacer algo Por Cuba Vamos a ver Que podemos hacer Como no sé Nosotras cubanos felices Señores Hay que buscar Una solución Una salida A nuestros problemas Y si tiene que ser De la mano Con México Nosotras felices Y contentas Hacemos fiesta Aquí Una fiesta cubana Mexicana Lo mejor Literal Actualmente La historia Se repite Paso por paso Como en las épocas En que había Un grupo de cubanos Que quería Que los liberara México Ahora existe Otro grupo En aquella isla Que reivindica Esas mismas consignas Desde hace Más de un siglo En los últimos meses Comenzaron a reunirse Cubanos Que viven En todas las ciudades De la isla Desde Guantánamo Hasta Peñar del Río Y están totalmente En contra de que Estados Unidos Los anexen Su territorio En lugar de esto Prefieren que México Lo haga No tienen problemas En convertirse En un estado Más de su vecino País latinoamericano Y que los destinos De Cuba Ahora se decidan Desde la ciudad De México Estos cubanos Aseguran tener Un especial afecto Hacia México Y su cultura Afirman Por ejemplo Que después De su propia música La que más les gusta Es la mexicana Eso si es verdad La comida favorita De estos cubanos Es la proveniente De aquel país Y después Del béisbol Jugado en su tierra Admiran a los equipos De fútbol mexicanos Y tanto es el cariño Profesado hacia aquel país Que en sus proclamas Lo nombran como Nuestro México Lindy querido Siempre Mis corazones Eso si es verdad Y nosotros lo hemos recalcado En muchísimos videos Que hemos hecho Incluso entrevistando A personas en la calle Acerca de que opinan De México Históricamente México es de los países Que más influido Culturalmente en Cuba Por la televisión Yo creo que no hay Un país Que transmitan Tantos programas De ese país Que de México Como Las aires Aires de México Señores Que no faltan Programas de cocina De comida mexicana En fin Verdaderamente La cultura mexicana Aquí en nuestro país Tiene un lugar especial Hemos crecido Escuchando a Juan Graviel Se escucha aquí Mucho a los tigres Del norte Ahora se están Escuchando esto Que están un poquito Más al género No sé Que lo escuchan más Los adolescentes Peso pluma Que a nosotros No nos gusta Pero bueno La población Lo escucha Los jóvenes Lo escuchan O sea De que siempre La música mexicana Ha gustado Cantidad de aquí En nuestro país También Muchos actores Han ido a trabajar A México O sea que Siempre hemos tenido Como esa conexión Bien bonita Tenemos más afinidad Por así decirlo Con México Por todos esos aspectos En un comunicado Publicado En sus redes sociales Aseguran tener Mucho respeto Hacia México Y que Por ese motivo Les duele observar Cómo son tratados Los mexicanos En Estados Unidos Quienes son despreciados En aquel país Y amenazados Con ser deportados Por autoridades Estadounidenses Una pena Como ellos mismos Vienen sufriendo Un descomunal bloqueo Hace 50 años También están En contra Del inmenso muro Que los Estados Unidos Está levantando En la frontera Con México Para rechazar Cualquier tipo De ingreso De sus vecinos Del sur A su vez En el comunicado Estos cubanos Condenan A los políticos Estadounidenses Que prometen Invadir militarmente El territorio mexicano Este amor Hacia México Entre otros motivos Proviene de toda la ayuda Que López Obrador Ha brindado a Cuba Durante la crisis sanitaria Y todo lo que realiza Actualmente Para enviar alimentos Y suministros Para que los cubanos Puedan En bloqueo Estadounidense El compromiso Del actual gobierno Mexicano Con Cuba Es tal Que este grupo De cubanos Asegura que En el supuesto Que un país Se atreviera A invadir la isla México Los apoyaría Incondicionalmente Y enviaría Tropas Para repeler La invasión Mientras que creen Que el gobierno De Estados Unidos No haría lo mismo Al contrario Ayudarían El invasor Para perjudicar A Cuba Mientras tanto Estados Unidos Toma algunas medidas Porque no ve Con buenos ojos El apoyo Que el gobierno Mexicano Envía a Cuba Ahora Se conoció Una noticia Dura Para México Legisladores Estadounidenses Quieren denunciar Al presidente López Obrador Ante las Naciones Unidas Por supuesto Delitos En contra De la humanidad La razón De esta denuncia Es Sencillamente Que el mandatario Haya enviado Apoyo humanitario A Cuba Desde la Casa Blanca Consideran Que enviar Alimentos Y medicamentos Para que el pueblo Mexicano Pueda sobrevivir Es un delito Todo eso Es porque Con su ayuda Al pueblo cubano López Obrador Está arruinando El plan estadounidense Para anexar a Cuba Pero también Es una especie De Mis corazones A la verdad Me da tristeza Escuchar este tipo De noticias Porque de cierta forma Es como que México Se está arriesgando De cierta forma A tener No sé Problemas Diplomáticos O de relaciones Con los gobiernos De Estados Unidos Por tal de ayudarnos A nosotros Y se pone Como que en una situación De cierta forma De querer ayudar Pero lo presionan Por otro lado Y así Aún de cuentas Señores México Nos ayuda Pase lo que pase Y eso también Está en mirar Al final Señores La política Vuelvo y le digo A mí no me gusta La política Porque es que La política Es tan tan sucia Muchas veces Señores De verdad Hay que decir Lo que tú No llegas a entender Yo creo que Ninguno de los bandos Pero bueno Lo importante es Tú Tener conciencia De cómo son las cosas Y tratar de hacerlas Lo mejor posible Y yo creo que México Hace eso Trata de hacer las cosas Bien No meterse con nadie No tener problemas Con nadie Y estar en paz Y tranquilidad Y eso yo lo valoro Y me gusta Nosotras agradecidísimas Y lo repetimos Muchísimas veces Porque aquí en la pandemia Se vivió señores Un hambre Y cada vez que salían Las noticias De que México Estaba enviando algo El pueblo cubano Se le abrieron los ojos Imagínense Porque México Pero López Obrador No tiene miedo No tiene miedo Ya que sabe Que no está cometiendo Ningún delito Y que su única intención Es ayudar a los cubanos A sortear su eterna crisis Además Sabe que cuenta Con el apoyo De la comunidad internacional Gracias a los fuertes lazos Que ha construido Con las nuevas potencias Del mundo Como China Y Rusia ¿Crees que será posible La anexión De Cuba a México? ¿Los Estados Unidos Perderían su dominio En el Mar Caribe? Estaremos leyendo Tus opiniones En los comentarios Si te gustó este video No olvides suscribirte Y activar la campanita Para estar al tanto De nuestros nuevos contenidos Mis corazones Es súper fuerte La noticia Es súper interesante A la vez Porque vuelvo y les repito Son muchos puntos De los que se podían Estar hablando Y yo considero Mi opinión Bueno por la televisión Les decimos Que no se ha dicho Nada al respecto Y también considero Que no es que Cuba Va a dejar de ser Cuba Y va a ser ya Junto con México México Yo creo que no Yo creo que El video A lo que más se refiere Es que cada vez El acercamiento Es tan Tan notorio Que ahorita Vamos a parecer Una sola nación Lo que cada uno Con su cultura Cada uno con su gobierno Y de cierta forma Países tan tan hermanos Que se va a tener Que hablar De un solo país De cierta forma Pero no es que Cuba Va a abandonar Su cultura Sus raíces Su historia Simplemente Que ambos países Van a seguir Tratando de fortalecer Tanto las relaciones Que el mundo Va a quedar Admirado Y maravillado Con los lazos Que van a unir Ambos países Sí señores También yo pienso De que México Tiene una economía Tan fuerte Tan desarrollada Que puede ayudar A otro país Como Cuba No vamos a decir La palabra anexar Pero si tiene La capacidad Para hacerse cargo Por así decirlo De un país Como Cuba Porque tiene Una producción enorme Una riqueza abundante Y lo decimos Tiene potencial Para eso Y creemos Que sería como que Lo más fácil Y sencillo Para Cuba Por el amor Que se tienen Políticamente También se beneficia Sería también Una buena oportunidad Para que la cultura Mexicana Se notara más Aquí en nuestro país O sea Que hubiese más influencia Claro Y la cubana En México Puede ser maravilloso La verdad que sí Buenas creaciones Ojalá les haya encantado Muchísimo este video Y si fue así Por favor no me están Dejando su lindo like Suscríbanse al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales Están apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Súper pero súper importante Fíjense que siempre Se los recordamos En todos los videos Por favor Compartan este video Por todas sus redes sociales Porque así Nos ayudas muchísimo Recuerden nuevamente Que en la descripción Están los enlaces Directos del video Este que acabamos de ver Y del canal de ellos Para que se vayan a suscribir Y lo vean ya El video original Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao